Por la victoria y por el ambiente que han generado, porque es una gozada de partidos así como hemos vivido hoy. Y luego sobre la valoración, pues lo cierto es que hemos buscado una estructura y un plan de partido que nos permitiera vivir las situaciones de repliegue con cierta seguridad y en área, y transitar en la primera parte, sabiendo que por el paso de los minutos iban a aparecer más los espacios, como así estaba siendo, y bueno, en una primera parte donde las ocasiones más claras del depor han venido en transiciones, en pérdidas nuestras, en ataques rápidos y en ataque elaborado entiendo que si había aproximaciones, ya empezó el partido pero no nos generan grandes ocasiones, nosotros tan solo hemos creado el córner, quiero recordar, y una segunda parte donde sentíamos que el paso de los minutos nos iba a permitir tener más espacios, transitar mejor, y tener el balón, y bueno, pues ha llegado el gol en el minuto donde ya podían empezar a aparecer los nervios, en el equipo contrario que íbamos a tratar de aprovechar, pero no cae duda que el resultado es merecido, y me voy a felicitar a André. Eso también un poco en Zamora, en relación un poco a la temporada pasada, que ya sé que no es bien comparar, pero quizás le cueste más generar ocasiones o tener más producción ofensiva en relación a la temporada anterior. Bueno, si nos basamos en el partido de hoy, sí, pero hasta la semana pasada éramos el equipo que más generaba el grupo, incluso más que todo un deportivo en cuanto a ocasiones, no lo digo yo, lo dicen todas las plataformas de datos, el equipo que más producía hasta la semana pasada éramos nosotros, no cabe duda que hoy hemos producido muy poco, fruto del buen hacer del deporte, de que nos ha transitado bien, de que con balón no nos ha estado todo cómodos, que nos hubiese gustado, pero hoy el plan de partido era ese, llegar hasta el minuto 70-80, donde sabemos que íbamos a tener más espacios. Pero tu reflexión creo que es cierta respecto al partido de hoy, no es cierta respecto a las nuevas jornadas anteriores. Bueno, creo que es el de este semana, quizás me refiero un poco a un plan más pegado que otra cosa, porque sí que he visto hasta ahora que he tenido en bastantes ocasiones, en el sentido más de la idea de las que he tenido otra cosa, hablando vulgar. Vale, pero... Antes de ver si... Sí, sí, nada, simplemente antes de comentar el punto del ambiente, quería que te dé un poco la valoración de lo que es, para lo que es la primera aceleración, de este estadio y lo que se genera. A usted le gusta mucho el sentido de hablar de este tipo de situaciones. No, bueno, yo creo que aquí se vive la esencia de lo que es el fútbol, ¿no? Porque hay campos donde meten mucha gente, pero la gente no juega el partido, en el reazón la gente juega el partido. Se conecta y se genera una energía entre el futbolista, entre el equipo, y una conexión con la grada, que en los momentos de debilidad te lleva hacia adelante. Para mí es un privilegio tener la oportunidad de venir aquí y vivir este ambiente, y yo creo que para todos nuestros futbolistas también. Yo creo que lo más bonito del fútbol es jugar con gente, después de la pandemia que hemos pasado, pero ya no es jugar con gente. Es que aquí yo creo que no hay muchos estadios donde desde el minuto uno saliente y la adversidad saliente y se genere esa conexión con el equipo, y bueno, pues yo lo comenté esta semana. Pero ya no es un estadio, sino es un sentimiento y una energía de competición europea, lo que se genera aquí. Bueno, de hecho lo habéis vivido con este año con el juvenil, y ese clima, yo pocos lugares conozco que vibren en esta energía, y la lástima es el resultado, pero queríamos dar una demostración de carácter, de personalidad, creo que lo hemos dado, sabiendo que podemos hacer y debemos hacer cosas mejor, porque no es suficiente para competir con un rival de esta entidad. ¿Alguna otra pregunta? Lo dejamos aquí entonces. Gracias, buenas tardes. Vale, gracias.